Chachi pesa 100 GB, cabrón. Yo compro ya mismo entonces, es lo que tú dices. No te compres nada. En Battlefield uno termino pesando como 107 GB, algo así. Sí, lo puedes comprar pero... Pensadme que lo voy a dar por 3D. Oh, mire. Ay, para mí. 100 perros. Hay uno en la oficina, mire que hiciste. Pucho, uno en el lobby. Oh, mire perro. Sí. Este chumbo va a tirar por ahí, Lucy, pero... Uh, uh, 3D. Mira, mira lo debajo del coso. Buena, puché, sigue puchando ese spawn. Vengan a la cafetería. Vengan ustedes para arriba, yo voy a puchar el cafetería y ya comemos para ganar. Yo voy a coger estos 18. Hay que coger el spawn, hay que puchar el spawn para cogerlo. Tienes que puchar los hoboces. Hay uno que es un viejo. Yo lo espero. Eh, están en el otro día. No había tres. Mi equipo. Perdi el rompe el cocina, el cocina. Está guancho, cocina. Está uno por atrás. Vamos a matar. Hay dos en la posis. Y en la huesta hay uno. Hay dos, cuidado con la clúster. Me estonearon, me jodí. Cuidado, uno. Ey, atrás. Marra. Cuatro a jibas. Dos a jibas, dos a jibas. Por favor, help. Help. Me mataron. Métete, métete. Uno que se meta. Es lo que yo llego. Me mataron. Hay que empezar a puchar el trofi. Si, en la cafetería hay uno. Va a puchar el loco. Otro de ustedes. Hay que puchar el trofi. Toma WD aquí, por carajo. Me mataron. Hay dos en la rota. Los enemigos están mejores. Pero yo le estoy puchando este spawn. Ahí en la estatua, por... Mate vos. Hay otro, hay otro, hay otro. Uh, si. Tengo live, nene. Hay otro, hay otro, hay otro. Me muero. Por la ventanita, por la venta. Tire. No tienes, nene. No, no. Ya tenemos el spawn, pero me están partiendo. Hay en play. Eh, la escalera, wey. Vente, vente, vente. Vente, vente, vente. Vente, vente. Hay uno ahí. Ah, no? Ah, no. Opisina. Está bien, wik. Ascensores. Tiene... T-T-T-Acho, tiro el rey con Dart Vete por la de afuera, uy ese play Me gusta Ahora tréfate bien Hay una en la esquina, en la esquina Nosotros lo tenemos Me he quedado bailando oficina Yo tengo oficina, yo tengo oficina Me está atrás mío Cablo, me mataron Oficina, oficina Aguancho, al de atrás El que está para el otro Vamos para el otro, vamos para el otro Vale Que tú estás pensando conmigo, gringo Que no siente vida Hay unos cafeterías y estos están poniendo olero Jodimos Va a subir, va a subir Voy, voy, voy por ahí Hay que recuperar el spawn detrás Van a las escaleras los puercos Sí, maté a uno, hay otro Ah, me cae otro al frente Al frente, al frente Me toñaron al frente Ah ¿Para dónde prende? Al frente, sí Son dos Son dos Por ahí Me necesito rápido Para el otro Ahí hay uno, hay ventana Lo tengo Me estoy metiendo por el Benz Cabrón Ya lo mataron estos dos En serio Hay una batería Yo puedo meter el Lightning para allá Ahí Sí Ah, yo lo están midiendo bien, cabrón Mano, porque No, no lo tires No, no lo tires No es mi cabrón Hay que ir para jatonera Yo maté el que te estaba velando la jatonera Hay uno del Pilar Hay uno de vosotros Sí Ah ¿Qué pasa, amigo? Ah, bro Yo jotaría para el otro Sí, sí, dale Tienen como 10 por cafetería No hay uno de aquí Uy, me salió No tengo gonfa, ahí viene Me marcaron, me jodí Ay, aquí fue la de San Quintín Ay, me están marcando Ay Están dos atrás, están dos atrás Están dos atrás No hay nada más Una en la pose Está cortado por los Cojo por esos verdes Las cajas Espera 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 Que vas a ir para aquí Aia! Pota! Pero qué malo! Yo lo vi Yo lo vi Si cogemos una posibilidad bastante completa Se cagan Se cagan Pero Nadie joda Ahora cogemos casi completa Tienen que tener el estricto o vainas así ¿Entró? Hay uno en el lobby Hay uno en el lobby El lobby El lobby El lobby Ahí está El mirin cuando lo conecto Este mirin también es otra cosa Sabes cómo funciona ¡Ay! ¡Ay! Me lo hubiera meter en la jatonera señorita Ahí en el lobby se olvidó decirle ¡No! ¡Ea! ¡Ea! ¡Llegaron! Pero que hay atrusión Tú si no quieres treparse otra vez Te jodió esto ¡Me cago en 10! ¡Ea! 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 Ponía en la puta Ponía en el otro mapa Ponía en el otro mapa Me cago en la madre ¡Ya! Lo que estáis más lento Pal medio, pal medio ¿Qué? Tienen que venir de ventana de ese lado O del lado de los juegos todavía El lobby Ventana Lo tengo Ventana otra vez Las tres lo parten Señor y señor Ventana Ventana Para tomar la ventana Ya faltamos ahí Oficina, Oficina Oficina se tiró Buenas Me voy a caer debajo de la oficina Ve la venta Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás, atrás Cuidado por el cofetería Hacho, también está poniendo split Joda Te esponía aquí en tu jeta Queda uno Queda uno en el pilar de la cofetería Queda uno atrás Voy jotando, voy jotando pa'l otro Voy Tengo uno en el nuevo Tengo special y Tengo el spawn Los voy a venir de aquí Obbligado Hay unos lights, hay unos lights, hay unos lights, ayúdame, quiere jotar el spawn, quiere jotar el spawn Ya lo, hay el spawn, hay dos, hay otro, hay otro, hay otro Lo maté, jejeje Vencil vienen dos por mi Estoy ando vivo Va uno por ti Vencil Hay uno por el spawn, hay uno por el spawn Uh Por el spawn, por el spawn dos, por el spawn dos A ver que la, ya, ya, ya te humo Quiero Por arriba Buenas Buenas Quiero coger arriba Tengo lightning para los otros Está bien, está bien, buena, buena, cuérdalo Hay que moverte Me mataron Ya lo dejo el Adiós, están por cafetería Me matieron Nos estamos jotando para los otros, estamos lentos Prepárate ese lightning cuando estemos cerca Voy a tirar el Hilton primero Hay tres aquí Me llevé a dos Hay uno en las escaleras Manda, 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 que estamos aquí Lo tiré, lo tiré Tígalo, triple lightning Tígalo Espérate, wow Espérate que lo voy a mandar Lo voy a mandar para atrás, no se va bien para atrás A ver, a ver, a ver Buena Aquí fue, aquí fue, aquí fue Buena la escalera, loco Buena la escalera, loco Buena la escalera, que te viven No sube el ca... Buena Buena Se cagaron, bendito Se mamaron No sube el ca... Oh, amén Oco Eeeh Oco Esa fue la jugada, esa fue la jugada que empezó todo Hay un que lo cambió todo Toma, pa que g-pete Toma Pero como lo...